Kimberly Flores al parecer le contestó a sus hatters quienes le empezaron a atacar su estilo de vida al lado de su esposo Erwin Luna, pues como muchos ya lo saben, la famosa siempre ha sido cuestionada desde que empezó su relación con el líder de la tracalosa de Monterrey. En TikTok se hizo viral el video donde Kimberly Flores arremete contra todas aquellas personas que no tienen visa americana y no pueden cruzar a Estados Unidos, lugar donde se encuentra en estos momentos y la hemos visto de compras en tiendas exclusivas. Y es que Kimberly Flores, aunque en veces ha tratado de ignorar a todos aquellos que arremeten en su contra, en esta ocasión se les fue con todo y la manera en que lo hizo fue burlándose, de las personas que no tienen visa americana, lo que generó controversia en las redes sociales. Todo lo que sube baja por lo menos estamos con la persona que sí aman a una y no. Los andamos cuidando porque obviamente estamos seguras de lo nuestro, la gente sí la puede atacar, pero cuando se defiende, si se atacan, hay gente, la familia peluche, pero sigan siguiéndola lo bueno de esta vida que da muchas vueltas. Escribe en las redes sociales.